Muy bien, vamos ya con lo último, el contrarreloj Muy bien, la última vez estaba jugando con Mario Tanuki Sí, vamos a hacer con el primero Aguarde Tú es que vas a correr La moto estándar Con la clásica Y con el Lala Nubes, perfecto Vamos a hacer primero La copa hueva Vamos a retar un fantasma Es un Yoshi de color Rayo GTI normal y superala Perfecto Esto es lo último de este DLC Esa es Mario Tanuki Solo no debo descuidar, mi todo estará bien Ah, yo tengo los 10, perfecto Un poco más de 3 segundos No está mal Solo no rompas el ritmo Casi 8 segundos, genial Es casi como si no, ni siquiera lo intentara Perfecto 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 Nuevo Rekwa Ustedes dirán si si me lo quito de encima Y por supuesto sin sello de Miiverse Bien, vamos a subirlo Esta vez el mensaje será muy sencillo Mmm, espere Listo, esta vez los mensajes eran más sencillos Bien, vamos a enviarlo Te estás tardando Ah, listo Muy bien, ahora Pasemos a la siguiente La cual creo que es mi mejor pista para contrarreloj Estadio Excitebike Retar Fantasma Y, ah, esta vez voy contra un Mario casi igual a mi Solo no hay que perder la concentración y estaremos bien Ahora sí, lo rebasamos y vámonos Está alcanzando Ahorita nos lo quitamos de encima, despiden Casi los segundos, eh Esta definitivamente como que no está siendo mi mejor carrera Buja Al menos ya no nos persiguen Y, ah, esta vez voy contra el equipo Estadio Living Y, ah, esta vez voy contra el equipo Y, ah, esta vez voy contra tu equipo Y, ah, esta vez voy contra la音 Eso es, poco menos de 2 minutos Bien, me vamos a subir de otro fantasma Bien, me vamos a subir de otro fantasma Bien, así debe de quedar este mensaje Bastante sencillo, ¿no? Ahora lo mandamos Y esperamos a que se suba Así cambiamos de pista Porque es el turno de Ruta Dragón Y aquí para sorpresa de nadie corremos contra el de Kito Y al parecer va a usar la personalización que usé para Daisy Esto será interesante No, 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 Kito no me vas a rebasar Eso ya lo remate Y aquí vamos Uno, dos, tres, cuatro Y ahora, empezamos a derrapar Ay, lo traigo bastante cerca Sí, lo traigo muy cerca Va de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Listo, ya me lo quité de encima Si todo está bien calculado Ya estudié sus rutas Y también he practicado un poco Y aquí, lo traigo muy cerca Uop, ya me acabó uno Listo He ganado Ay por tan poquito Por supuesto Quiero subir un corredor fantasma Quiero subir un corredor fantasma Quiero subir un corredor fantasma Se están tardando Quien sabe por qué Listo Y ahora pasamos a la siguiente Que es Por supuesto Cidad moda Y me enfrento a Mario Con el halcón azul La llanta pequeña Y la superana Puede ser difícil Pero como he dicho He estado practicando Bueno Me parece aquí que el secreto Para un buen tiempo Encontrar relojes Ignorar las monedas Si las señoras Desde un principio Podrán alejarse con facilidad No se preocupen Ya lo rebasamos Vean ya gasto dos de esos tres champiñones Segundo y medio Eso no estaba previsto Bueno Bueno que también Más o menos Como que me está haciendo trampa Porque La llanta pequeña Es así como La llanta suprema Creo que voy a tener que Que reiniciar Y plantear mi ruta Oh no Si Ahí va de nuevo Pero como ven Ahí debes de tratar De alejarse lo más que puedan En serio creo que esa ruta Es más rápida Para mi no lo es Pero si vuelvo a fallar Tengo que probarlo Maldición Vuelve aquí Mario Y como se alejó tanto Ahora No puedo creerlo Que esto esté pasando Esa parte definitivamente Esta parte definitivamente Está hecha para Motos deportivas No importa Tengo que poder ganarle Aunque con esa combinación Será difícil Ok Ok Vamos a tratar A ver Que tal nos va Bueno Por cualquier cosita Pero Pero definitivamente No me da gusto Hacer lo que acabo de hacer Ah No Ok Al menos Me lo quita de encima No No puede Que así Siga Es un exceso No hay apenas Puede mejorarse Definitivamente Por supuesto No hay apenas No hay apenas Listo Así es como debe quedar Este mensaje Bastante sencillo Bien Ahora lo enviamos Porque se nos acaba el tiempo Y la batería Y la batería Y listo Y listo Es increíble Que esto pasara Estas llantas Definitivamente Pueden ser Muy difíciles Para uno Y en particular Porque con el halcón azul Es una combinación Bastante veloz Pero bueno Aquí concluye esta parte Que es la penúltima De este primer DLC Y ya solo nos quedaría Hacer la copa Trifuerza En contrarreloj Ya volvemos Después de una carga De pila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!